El fortalecimiento del federalismo judicial ha sido un avance relevante para la impartición de justicia en todas las materias. Al participar en el IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2017, el ministro Alberto Pérez Dayán abordó el tema del control difuso y el control concentrado. Explicó que los jueces de todas las materias, incluida la electoral, están obligados a aplicar la norma local, salvo que la Suprema Corte o un tribunal federal haya declarado que dicha disposición es inconstitucional. Los jueces locales no pueden separarse de sus normas, a menos que los jueces que tienen competencia en control concentrado, esto es la Suprema Corte en aquel entonces, hoy también serían los tribunales colegiados que tienen la posibilidad de emitir jurisprudencia, hayan resuelto que una ley es inconstitucional. Sin embargo, señaló que en materia electoral hay aspectos que deben juzgarse tomando en cuenta las normas federales, pues el legislador determinó que cuestiones como la propaganda en radio y televisión o la fiscalización de los recursos se regulen a través de disposiciones generales emitidas por el Congreso de la Unión. Entendían que si la federación se había tomado una serie de facultades y con tal motivo las había regulado, los jueces tendrían que ajustar sus fallos a la regulación federal, dejando de lado cualquier disposición que los congresos de los estados hubieran determinado en esa materia, pues estarían invadiendo la de la federación. En cuanto al control concentrado, explicó que los únicos facultados para declarar la inconstitucionalidad de una norma es la Suprema Corte o los juzgadores federales. Sin embargo, indicó que existe la posibilidad de que un juez local pueda determinar no aplicar una norma que se considere inconstitucional, pero no estar facultado para expulsarla del marco normativo. La jurisprudencia durante 70 años eso indicó, todo juez local que tenga la inquietud de separarse de la norma que le rige en materia local solo porque cree que viola la Constitución no lo puede hacer, solo lo hará cuando sea declarado inconstitucional esa ley y eso le permite apartarse de ese texto. Mientras no sucede eso, por más que le parezca inconstitucional, no lo puede hacer. El ministro manifestó que el trabajo de los juzgadores hoy es más complejo debido a que la Corte determinó que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte de la Constitución y, en consecuencia, cuando un tratado otorgue una mejor protección a una persona, los juzgadores están obligados a aplicar esa norma. Canal Judicial, Laura Murillo.